Impronta de la primera época Si, está bueno y bueno, a la gente le gusta Así que, no, se me sale Avanti Si seamos solos otra vez Jugaremos esa vez Yo quiero sentir El ardor de tu cuerpo Mi pieza es nuestro refugio El lugar donde nace la excitación Y en la cama Hacemos de grotear Estamos protegidos Hagamos lo prohibido En la noche de abrigo Ya no siento más frío Vemos la cara de Dios Al encontrar el paraíso En el que ha dado Pecado, paraíso Siempre tuvimos la tentación No para no caer en la tentación De juzgar al mejor De parte del mundo Perfeccionamos los métodos El colchón en el piso El colchón en el piso Para menos ruido Entre otras cosas Que yo recomiendo Estamos protegidos Estamos protegidos Hagamos lo prohibido En la noche de abrigo Ya no siento más frío Vemos la cara de Dios Vemos la cara de Dios Al encontrar el paraíso En el pecado, pecado, paraíso Perderme con vos en cualquier lugar Sin importar lo que digan los demás Saber que tu amor es mío Y que todo el cielo yo te he prometido Entonces busquemos nuevas formas de amar Y volvemos hacia el más allá Haciendo los latidos Mis sueños se han cumplido Fijémonos llevar Ah, yeah Fijémonos llevar